Hasta el momento se desconoce si la muerte del agente policial Lorena Beatriz Hernández en sede policial de Mexicanos el pasado 31 de diciembre fue homicidio o suicidio. Nosotros estamos abiertos a realizar cualquier tipo de investigación para descartar o confirmar ya sea que haya habido un homicidio o que haya sido un caso de suicidio. Y nosotros creemos que eso va a poder esclarecerse rápidamente. El jefe policial dejó claro que el día de los hechos se realizó una inspección y se determinó que la víctima tenía un impacto de bala. Participó un fiscal, un médico forense, un investigador y dos técnicos de laboratorio. Tenemos la documentación que lo respalda porque están plasmadas las firmas de cada uno de ellos y en ese documento se establece preliminarmente la existencia de un solo impacto. Lo anterior luego que surgiera información de una supuesta esquela emitida por medicina legal hacia los familiares del agente donde se afirma tenía tres impactos de bala y no uno. Que ese no es un documento que signifique una autopsia. Quiero decirles a ustedes que medicina legal emite una autopsia que ni siquiera es entregada a la Policía Nacional Civil ni a su familia, sino únicamente a la Fiscalía. Aseguró que por este caso se encuentra detenido el agente Néstor Alfonso Mejía Cotto por portación y responsable de arma de fuego. Por otra parte se refirió al caso del policía del grupo de reacción policial Juan Josué Castillo que encabeza la lista de los más buscados y por su captura se ofrece una recompensa de 5 mil dólares tras herir de bala y desaparecer al agente Carla Ayala Palacios el pasado 28 de diciembre tras una fiesta al parecer en las instalaciones del GRP. Tenemos avances que no nos es posible compartir y esperamos que el caso pueda solventarse rápidamente. Hemos realizado labores de búsqueda y de obtención de información y esperamos poder tener resultados. Incluso a través de análisis técnicos o búsqueda con técnica estamos tratando de ubicar a nuestra compañera que es sin duda una prioridad. Sostiene que es un caso delicado y no han cerrado ninguna día de investigación. Ninguna información que tenga que ver con que el hecho hubiera sido cometido adentro del grupo de reacción policial o que haya complicidad de mandos policiales para encubrir o para realizar acciones delictivas dentro de este grupo se ha confirmado ni hay elemento. Sobre el plan de seguridad 2017 que se ejecutó del 23 de diciembre al 1 de enero dijo hubo una reducción de delitos. Homicidios. Tuvimos en este periodo un total de 83. El año pasado habíamos tenido 91. La reducción es de 8 casos. Durante 2017 el mes que más homicidios registró fue octubre con 452 casos. En cuanto a homicidios cerramos el año con un total de 3.954 homicidios. Además en todo el año se reportó un importante decomiso de drogas. 7.973 kilogramos incautados de droga en el 2017. Detuvimos a 2.390 personas por delitos relativos a la droga. La droga incautada en el año 2017 significa un valor económico de 193.1 millones de dólares. En 2017 46 policías fueron asesinados y de la Fuerza Armada 24 integrantes. En materia de investigación se han resuelto 21 casos. Para el noticiero Silvia Hernández.